Pues daros la bienvenida una vez más a otro webinar, a otra sesión virtual de Internet en el Aula. Antes de nada, como ya os digo a través del chat, dar la bienvenida a Isidro, que ya lo vemos ahí en pantalla. Bienvenido Isidro y muchas gracias por estar aquí otra tarde más. No sé si nos escuchas. Sí, os escucho, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, sí, uno, dos. Hola, buenas tardes. Sí, sí, te escucho bien. Buenas tardes. Buenas tardes Isidro. ¿Qué tal? ¿Empezamos? Una vez más por la instancia. Muy buenas. Cuando tú quieras simplemente pedir disculpas por el retraso de ayer, que no pudimos realizar la sesión virtual, como la teníamos planteada por una serie de problemas técnicos en la plataforma. Pero bueno, aquí estamos. Y darte las gracias. Y cuando quieras empezamos. Ya eres conocido de todos. Nos visitaste no hace mucho para hablarnos de AulaBlog. Y hoy vuelves otra vez con nosotros a hablarnos de Agrega. Sí. Entonces, cuando quieras, adelante. Sí, bueno. Sí. Buenas tardes. Gracias por invitarme a Internet en el aula. Y os voy a contar un poco mi experiencia con Agrega desde hace un par de años que empecé a trabajar en el puesto en el que estoy ahora actualmente, en la Comisión de Servicios, dentro del programa Escuela 2.0 en el País Vasco. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de esta plataforma, cómo funciona, para qué sirve y qué posibilidades tiene. A ver cómo se pasa. No me acuerdo. Sí, así. Sí. Bien. Bueno, como dice el título, pues es una plataforma que sirve para intercambiar o compartir contenidos digitales. Todos los contenidos están publicados en una licencia Creative Commons, es decir, que se pueden reutilizar, rehacer y se pueden volver a poner en funcionamiento en la misma plataforma con siempre citando las fuentes de dónde se han sacado los contenidos fuente. Ahí veis dos logos. Estamos en un proceso de cambio de la agrega antiguo, vamos a decirle la agrega 1.0, a una agrega 2, en el que todas las comunidades han empezado a migrar. Todavía faltan seis comunidades por pasar a agrega 2 y hay seis que están en agrega 1, aunque es una versión 3.0. Bueno, ¿qué es agrega? Agrega es una federación de nodos, que dice Ángel Encinas que no se ve el PPT, o no sé. Igual tienes algún problema de la pantalla, así. Veo. Sí, bueno. Bueno, agrega es una federación de nodos. ¿Veis? Ángel dice que sí. José Mari, buenas tardes. Saludos desde Galicia, muy buenas. Yo os hablo desde el hecho, con mucho frío, no sé por ahí cómo estáis. Aquí estamos a dos graditos. Desde Costa Rica, uf, estamos un montón de gente. Bueno, agrega es una federación de nodos que almacenan contenidos digitales educativos, que vamos a llamar ODES, Objetos Digitales Educativos. ¿Qué quiere decir que es una federación de nodos? Que cada comunidad tiene su propia instalación en una máquina, con una URL única y no tiene nada que ver un nodo con el otro. Están intercomunicados para buscar información de uno a otro, pero los usuarios de un nodo no pueden trabajar como usuarios registrados en otro nodo que no sea fuera de su comunidad. ¿De acuerdo? Bueno, como decía antes, estos recursos digitales, ODES, se pueden reutilizar, se pueden descargar, se pueden trabajar con ellos en otros contextos. Agrega ofrece la posibilidad de... Tiene un visualizador online que permite verlo sin necesidad de descargarlo o descargarlo que veremos en varios formatos a otras plataformas de Excel Learning como Moodle en formato SCORM y podemos trabajar con ellos en Moodle o también se puede descargar en formato HTML y se podría trabajar desde un servidor central, de un centro o algo parecido. Respecto a los ODES, decir de una manera muy rápida y sin entrar en muchos tecnicismos, que tienen como tres apartados. Un apartado sería el objeto en sí con todo lo que contiene, imágenes, texto, el flash, el HTML. Otro archivo donde se estructura, donde se almacena la estructura del ODE que hace posible que al exportarlo a otra plataforma lo sigamos viendo ordenado y luego un conjunto de metadatos, es decir, una categorización de ese ODE que va a permitir que Agrega luego lo pueda buscar y que Agrega lo incluyo dentro de sus buscadores, que pueden ser el árbol curricular, el nivel educativo, la asignatura, etc. Todos estos ODE están compuestos con una unidad mínima que son los objetos de aprendizaje y que los vamos a llamar OAS. Estos objetos de aprendizaje son como pequeños trozos del Lego. Seguramente lo habéis jugado en algún momento con este tipo de aparatos. El primero que empezó a hablar de los objetos de aprendizaje y que hizo esta similitud con estos bloques de Lego fue este señor White Hopkins en 1992. Y se le ocurrió la posibilidad de que existiesen objetos de aprendizaje tan sencillos como un bloque del Lego viendo que era su hijo haciendo construcciones. Y se imaginó que algo así tan sencillo que pudiese ser reutilizado y que pudiese ser vuelto a, se pudiese desagregar y se pudiese volver a componer otro aparato, pues sería una cosa muy interesante. Estos pequeños OAS, objetos de aprendizaje, estarían interconectados entre sí y se podrían crear estructuras más complejas. Yo he jugado, tenía un juego de este tipo y me permitía, a ver que se ha quedado en blanco esto, crear estructuras muy simples como esa cámara de fotos que habéis visto antes o más complejas como una estación o algo más, que tuviese una estructura muy, más complicada. Entonces, ¿qué es un objeto de aprendizaje? Pues es cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para favorecer el aprendizaje. Eso es una definición de 2001. Decía antes que este objeto de aprendizaje, que empezó a hablar de él, este señor que hemos visto antes, en 1992. Fijaos que últimamente lo que más utilizamos en la red son las aplicaciones de lo que se ha llamado la web 2.0, que es un concepto mucho más tardío que el de objeto de aprendizaje. Sin embargo, en el aula o en los centros hemos trabajado muy poco con objetos de aprendizaje. Agrega tiene, aquí en la comunidad del País Vasco, tiene prácticamente un año de vida y en la cual se están subiendo contenidos. Un objeto de aprendizaje, un nuevo app, puede ser cualquiera de esas cosas que tenemos ahí. Una lección magistral, una web quest, un experimento, una asemilación y varios objetos de aprendizaje crearía lo que es un ODE o un objeto digital educativo. En Agrega podemos encontrar OAS y podemos encontrar ODS. Y que esos ODS van a crear secuencias de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a entrar en explicar un poquito qué tiene el portal. ¿Qué nos encontramos cuando vamos a ver un... ¿Qué nos vamos a encontrar cuando vamos a ver la plataforma de Agrega? Aquí tenéis en primer lugar los enlaces, las URLs de los nodos de Agrega que están instalados actualmente. Como veis, hay algunas comunidades que tienen un 2 en la parte como subíndice, que son los que tienen instalado ya Agrega 2. Y el resto están contraria con la versión anterior. Hay algunas comunidades que todavía no están funcionando con Agrega y están... Un nodo sería cualquiera de esos... Pregunta Alexandra a ver qué es un nodo. Un nodo sería cualquiera de esas instalaciones. Sería una plataforma que está, por ejemplo, instalado en esta diapositiva de Agrega. Ahora, el IT tiene un nodo en agrega.educacion.es. Si ponéis esa URL en vuestro agregador, veréis la plataforma y eso sería un nodo. Sería una instalación, vamos a decir, y que al final lo que ocurre es que todos estos nodos que estamos viendo aquí están interconectados. Las búsquedas se hacen de uno a otro y se puede hacer búsquedas en toda la comunidad de nodos. Bien, seguimos adelante. Esta es la portada de un agrega 1, vamos a decir. Luego veremos la portada de agrega 2. Aquí en la comunidad de Taís Vasco, en Euskadi, tenemos todavía esta plataforma. Pues voy a explicar un poco una y otra. Son muy sencillas y tienen las mismas cosas, aunque ordenadas de manera diferente. Como veis en esta... De nada, Alessandra. Si hay alguna u otra duda, pues me la vais comentando por el chat. ¿De acuerdo? Bueno, decía que vamos a comentar la plataforma, la portada principal. Esta es la portada de la agrega 1, que tenemos varias secciones, que iremos... Sí, nos comenta un... María Jesús, otra posibilidad de hacer un nodo. Lo veis ahí en el chat. Esta es la agrega 1, que tiene en la parte superior, veis ahí unos menús, que pues tiene acerca de rega, comunidad, accesibilidad, preguntas frecuentes, mapa del portal, contacto, los idiomas... Que serían menús... Y esta es la portada de agrega 2, y todas estas cosas las tiene en la parte superior también. ¿Sí? Por encima de esta franja roja tiene un menú negro, que en el cual tiene acerca de agrega, que tiene toda una serie de menús, submenús, y luego tiene los idiomas del portal, en vez de tenerlo con banderitas, pues lo tiene con las palabras de bienvenido. Son los idiomas de las comunidades autónomas que tenemos, que serían en catalán, en gallego, en euskera, también está en inglés y en castellano. En el menú inferior de la portada de agrega 2 tenemos también, pues, varias cosas de accesibilidad, con tanto mapa del portal RSS. Veremos algunas cosas de estas más en profundidad. Volvemos un poquito para atrás para que veáis la portada y menú superior en la grada 1. No nos adelantemos. Paola, ya vamos a ver, para solicitar un nuevo, luego vamos a entrar en usuarios registrados y vamos a ver que en usuarios visitantes podéis hacer muchas cosas en cualquiera de esos nodos. Vale, entonces vamos a ir poco a poco. Bueno, este es agrega 2 que tiene un menú superior y un menú inferior que nos hemos visto aquí. Menú superior, que tenemos una franja negra y con este menú una franja inferior con este otro menú. En la portada número 1 tiene un menú lateral con varias posibilidades, que luego lo vamos a ver, y en la grada 2 tiene otras posibilidades. ¿De acuerdo? Una de las primeras cosas que podemos hacer simplemente cogiendo cualquiera de las instalaciones que habéis visto en la diapositiva anterior de enlaces de cualquier comunidad, podemos poner un slider, o sea, un pase de diapositivas con los odes de una asignatura o de un tema. Por ejemplo, quiero saber, quiero tener los odes, objetos digitales que haya sobre fracciones. Entonces, pincho en agrega slider que es agrega en tu web, en agrega 2 y en agrega 1 lo tenemos ahí en el menú lateral, y entonces al pinchar en agrega tu web, en tu web podemos agregar un slider, ponemos una palabra de búsqueda y nos hace una búsqueda, perdón, nos prepara un slider con todos los odes que haya encontrado sobre esa palabra de búsqueda. En esa URL que tenéis ahí, tenéis un ejemplo de cómo quedaría este slider que os lo pongo ahora también en el chat para que podáis comprobar cómo queda este slider en una web, por ejemplo, yo lo he colocado en un Google Sites. Ahora mismo os lo pongo, ahí tenéis varios ejemplos de cómo puedo poner ese slider en lo tenéis ahí, os lo he enviado al chat, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería una posibilidad. Otra posibilidad muy interesante es tener un RSS de varios aspectos que ocurren en el en en agrega. ¿Qué es el RSS? El RSS, por si no sabéis o lo comentamos rápidamente, es una tecnología que nace a partir del concepto de la web 2.0 que es una tecnología que permite comunicarse entre los blogs o las webs dinámicas de tal manera que no necesitamos ir navegando, ir buscando esas webs y con un lector de RSS nos envían las actualizaciones de esas páginas. Entonces, Agrega nos da la actualización de sus últimas publicaciones. Podemos tener un RSS de los últimos ODS que se publiquen. Eso simplemente, yo accedo al menú de Agrega, Pincho y entonces cojo esa RSS y lo llevo a mi lector de RSS. Deberéis tener un lector de RSS que puede ser el mismo navegador con el que estéis. A ver, Juan, al principio he puesto los enlaces de las comunidades. Entonces, como veis hay proyecto agrega.es es un proyecto que el delite exactamente es agrega.educación.es ese es de una de algo que ya no funciona. Si veis ya servidor no ha encontrado si le vais a los enlaces son estos de aquí. De todas formas vamos a seguir con lo que estábamos diciendo respecto al RSS. Omar nos comenta que se pueden poner RSS de las últimas noticias. Podemos poner si tenéis un espacio en Moodle el RSS de cualquier página web incluso de de agrega. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver a buscar ODS. Es decir, hasta ahora hemos visto dos posibilidades que nos ofrece el menú lateral de agrega que era poner un slider un visor de diapositivas con algunos ODS que podemos buscar y nos lo prepara de manera dinámica y lo tenemos en un Moodle podemos colocarlo y lo que nos va a dar es un trozo de código que lo vamos a publicar en una página web en un Moodle o en un blog o lo que tengamos a nuestra mano. Y otra gran posibilidad es buscar ODS para que luego no lo podamos descargar. ¿Cómo funciona el buscador? Bueno, este es el portal de agrega1 y hay varias maneras de buscar. Ahí veis que hay cuatro maneras. Una por el buscador que hay en la parte superior que otro que es este carrusel que aparece ahí con los últimos ODS publicados y luego con otras dos posibilidades que hay en el menú lateral. El carrusel que es el que aparece es un carrusel de los últimos ODS que se publican que pinchando directamente en el accedemos a ese ODS que se nos muestra en primer lugar. Otra posibilidad es el buscador. El buscador que aparece en la parte superior y que siempre va a tener vamos a tener que poner en esa ventana que se ve de un tono color amarillento o beige pues ponemos lo que queremos buscar. Si sabemos el título del ODS en concreto ponemos el título o si no podemos poner matemáticas o alguna palabra más general. Este buscador funciona como funcionan todos los buscadores. Más o menos podemos poner palabras que luego nos darán una serie de resultados. A continuación tenemos que indicar el idioma del contenido si es que queremos buscar en inglés. Milagros, luego tratamos el tema de las descargas en formato HTML. Vamos a ir con el buscador. Y luego a continuación si queremos hacer la búsqueda en todo agrega o en Euskadi por ejemplo esta es una captura del nodo de agrega de Euskadi o en el nodo en el que en ese momento se esté. Si hacemos la búsqueda solamente en el nodo en el que se está será más rápida que la búsqueda de dentro de los nodos. No, yo no dije que la búsqueda nos devuelve el código. Yo lo que dije Omar es que el slider que queríamos hacer nos proporcionaba una palabra de búsqueda para buscar una serie de ideas que coloquen ese slider ese visor de diapositivas y ese visor de diapositivas nos va a proporcionar un código para colocar eso en nuestra web. Continúo con el buscador. Pues como decía ponemos el título elegimos el idioma y a continuación elegimos dónde queremos que busque. María Rosa un PPT no es un nodo es un PPT es es una presentación de PowerPoint que no se ve online. Seguimos. título el idioma dónde queremos que haga la búsqueda y luego pinchamos en buscar o luego podríamos buscar hacer una búsqueda avanzada. Una vez que se ha realizado la búsqueda vamos a tener una cosa parecida a una pantalla parecida a esta en la cual vamos a ver una serie de Oves que no se ha encontrado. El buscador avanzado pues vamos a vamos a tener la posibilidad de acotar más esa búsqueda. Si hacemos una búsqueda con el buscador simple que es el que he explicado anteriormente esa búsqueda pues será pues nos dará resultados que luego tendremos que filtrar. Si queremos acotar más la búsqueda pues podemos acotar por el nivel de agregación el nivel curricular pues por ejemplo podemos poner primero eso matemáticas el tema pues ecuaciones o resolución de problemas. Entonces eso las búsquedas nos acotarán más. Ahí podemos un ejemplo de cómo hacer una búsqueda avanzada a lo curricular a nivel educativo por ámbito etc. En la agrega 2 es muy parecido pero hay un gran cambio respecto al buscador. El buscador en la agrega 1 ha sido uno de los grandes handicaps que no funcionaba todo lo bien que se quería. Era muchas veces la búsqueda era mucho más rápida a través de Google de Google hacer la búsqueda en agrega que hacer la búsqueda en el mismo agrega. Hola Teresa buenas tardes. Bueno seguimos la búsqueda en agrega 2 como veis tiene tres pestañas para hacer las búsquedas. Tenemos la búsqueda con el buscador de agrega que es muy parecido a agrega 1 y luego tenemos una pestaña del buscador externo y aquí en el buscador externo nos hace búsquedas en Google en Bing o en Yahoo y luego podemos hacer búsquedas por árbol curricular o ruta curricular. El árbol curricular la búsqueda rápida por árbol curricular fijaos podemos poner el idioma la etapa ciclo asignatura bloque temático y luego la búsqueda también en agrega o en el modo en el cual se esté. O por ejemplo ahí tenemos una búsqueda con todas las indicaciones que he comentado. Esto es agrega 2 veis ahí arriba que pone búsqueda 2 es el buscador que se ha mejorado bastante y la otra posibilidad sería hacer una búsqueda por ruta curricular y en esto que es una captura de pantalla del nuevo del IT veis que ahí podemos seguir accediendo directamente a una ruta curricular y es mucho más rápida la búsqueda. Bueno otra posibilidad de búsqueda que ahí existe todavía en agrega 1 en agrega 2 no sé si está esta posibilidad pero es muy interesante que es el etiquetado social que es el etiquetado que hacen los usuarios registrados o sea un usuario registrado puede ir filtrando las ODS que le gustan o que le parecen más interesantes y puede etiquetar los ODS y es una manera de tener clasificados dentro de su espacio que hay dentro de la rega una serie de ODS con etiquetas pero esas etiquetas son visibles para el resto de usuarios visitantes entonces una persona que va a una de las instalaciones a uno de los nodos de las comunidades a la instalación de Agrega por ejemplo de la comunidad de Murcia y puede hacer una búsqueda por etiquetas que haya hecho otros usuarios Josemay Agrega 2 depende de nosotros en nuestra comunidad pues ya prácticamente está pero falta que queden los que tienen que instalarlo excepto solo quedan seis ya por instalar cuando se ha hecho la búsqueda en Agrega 1 se va a ver una página como esta o sea tenemos todo el listado de ODS esos cuadritos verdes son las imágenes del ODE y entonces suelen tener un enlace que es el previsualizador ese que veis justo debajo de la imagen y a la derecha el título que nos lleva al ODE si pinchamos en uno o en otro nos va a llevar a pantallas diferentes los vamos a ver a continuar esto es Agrega 2 que como veis es un poco más espartano en cuanto a la no aparece la imagen pero es parecido aunque no aparece el previsualizador aquí vamos a ver ahora el previsualizador y demás cuando pinchamos en el previsualizador es decir en este en este enlace que hay debajo de la imagen accedemos a ver el ODE online sin necesidad de descargarlo y tiene un menú aquí a la izquierda donde veis ese angulito azul que se puede sacar o esconder y podemos ver online el ODE e incluso trabajar con él y al pinchar en el título vamos a acceder a a la página de detalle que se llama es decir cuando pinchamos aquí en este título o aquí a la derecha del ODE accedemos a la página de detalle y nos va a dar la posibilidad de también de previsualizarlo o de descargarlo ahora vamos a ver la descarga que queríais ver antes cuando pinchamos en descargar en esta descarga que hemos visto que aparece o sea hacemos una búsqueda pinchamos en el título del ODE y nos da una página de detalle y al final de esa página de detalle vemos estas dos posibilidades descargar o previsualizar al pinchar en descargar nos aparece esta ventana en la cual esta ventana es igual para agrega 2 y agrega 1 la diferencia entre agrega 2 y agrega 1 solamente está en la pantalla de inicio y sobre todo en el buscador han mejorado el buscador pero el resto de cosas están iguales entonces decía que esta es la pantalla para descargar y podemos descargar en HTML o en SCORM en SCORM 2004 el SCORM sin su manifiesto y cada uno va a servir para una serie de cosas ¿eh? Juan para registrarse luego lo vemos a ver cómo uno se registra cómo se hace usuario registrado ¿de acuerdo? vamos por acá ahora todavía estamos con usuarios visitantes que no necesitamos registro en la descarga no se necesita para hacer una descarga a veces no se necesita estar registrado podemos acceder a cualquiera de los entornos de agrega desde cualquier tipo de ordenador MAC PC o cualquier sistema operativo Linux y podemos hacer una descarga como esta que estaba comentando en HTML o en SCORM ¿de acuerdo? también se puede descargar en pendrive sin ninguna dificultad lo podemos poner en un servidor esta es la página de detalle que os decía antes de un ODE que en la parte inferior se ve el descargar y visualizar cuando pinchamos en el título vemos esta página de detalle que lo único que nos que es de detalle porque nos detalla varias informaciones del ODE vamos a seguir viendo alguna cosita más que tiene los ODE cuando pinchamos la página de detalle esta que hemos visto anteriormente aquí justo en la parte derecha debajo tiene tres iconos que podemos hacer con él tres operaciones una ver si este ODE tiene comentarios podemos enviarlo por correo electrónico bien a nosotros mismos viendo bien a nosotros mismos o pinchando en un actis y lo podemos añadir a una a una red social a un agregador a Twitter lo podemos tuitear lo podemos mandar a un netvives o a cualquiera o a alguna de las aplicaciones que estemos usando luego si queréis hacemos ese tipo de preguntas para el momento de debate yo sigo ¿de acuerdo? para añadir comentarios solamente lo pueden hacer los usuarios registrados o sea un usuario registrado para añadir comentarios a un ODE para decir este ODE está muy bien indicado para trabajar en tercero de primaria matemática de aflaciones y hay que tener cuidado con la aplicación porque entonces pero los los registrados hacen comentarios pero todo el mundo podemos ver esos comentarios ¿de acuerdo? se puede enviar por email por correo electrónico a una persona o a nosotros mismos podemos encontrar igual tres ODE que nos parecen que son interesantes pinchamos en el título vamos a la página de detalle y pinchamos en enviar por correo electrónico o podemos pinchar en Actis y entonces lo que hace es añadir ese ODE a una aplicación de la God 2.0 como Facebook Twitter Delicius Fianz Tigo o cualquiera de estas que utilicéis ¿de acuerdo? bien hasta ahora hemos visto como usuarios visitantes y ahora vamos a entrar como usuarios registrados luego veremos a ver como uno se registra pero vamos a ver que como usuarios registrados las posibilidades de agrega van a ser mucho mayores la verdad es que lo normal es que cada uno se registre en el nodo de la comunidad si no sois de aquí de España pues no sé cómo lo podéis hacer me imagino que igual a través del nodo de elite y podéis trabajar ahí pero vamos a ver ahora cómo se registra uno y luego veremos cómo vamos a ver ahora cómo se trabaja como se ha registrado luego veremos cómo lo registramos ¿de acuerdo? como usuarios visitantes podemos hacer búsquedas descargarlo verlas online y preparar un slider para para llevarlo a un Moodle a una página web ¿de acuerdo? bien pues entonces como se ha registrado lo que tenemos que hacer es acceder que se encuentra en la parte superior lo veíamos en las primeras diapositivas en el menú superior y al pinchar en acceder nos aparecen varias posibilidades más que no teníamos antes nos va a aparecer en esta es la portada rega 1 la portada la búsqueda carpeta personal la comunidad etc esas posibilidades nos va a aumentar sobre todo la carpeta personal y la comunidad la carpeta personal vamos a tener un disco duro dentro de la rega que será lo que nos ha llamado el administrador del nodo de la aplicación y vamos a tener la posibilidad de crear una comunidad de trabajo de un grupo de trabajo conectado vamos a ver cómo lo hacemos la carpeta personal es un espacio en el cual vamos a tener podes que vamos a poder capturar de agrega lo vamos a poder subir aquí y lo vamos a poder trocear o sea un ove que encontremos dentro de la rega lo vamos a poder editar y coger algunos aspectos de él os decía al principio que el ove está formado por oas por esos bloquecitos de lego bueno vamos a poder tener acceso a esos bloquecitos de lego y nos va a dar posibilidad de quitar uno de ellos y poner otros e incluso coger algún bloquecito de otro ove y ponerlo en este con el cual queremos trabajar o incluso crear un ove con dos oves que cojamos de agregar sí lo que pasa es que para subir oves a nuestra carpeta personal tendremos que ser usuarios registrados ¿de acuerdo? bien desde la carpeta personal pues nos aparece un menú a la izquierda que lo vemos aquí que es crear crear objeto crear metadatos o importar objetos o sea vamos a poder crear un objeto desde el principio o vamos a poder crear un objeto exactamente como dice Ana Estela personalizar las unidades didácticas vamos a poder crear un objeto con otro objeto anterior igual podemos poner algo nuestro y enriquecer ese otro porque ya os decía al principio que Agrega es una plataforma que tiene objetos que se pueden reutilizar y se pueden volver a recomponer y también tiene la posibilidad de importar objetos esta carpeta personal tiene varias pestañas aquí una de ellas es la carpeta de personales esta carpeta de personales nos ofrece los ODS que tenemos en ese espacio de disco duro y cada ODA cada cajita de esas que vemos que tienen una rueda de entrada de color azul tiene varios enlaces que son esta lista que tenemos aquí que podemos ver el historial es decir podemos ver que ha ocurrido con ese ODA desde que fue creado quien lo ha cogido exactamente Marifé es el libro de distribución para poder editarlo pero ya sabemos que para poder editarlo siempre hay que citar las fuentes son licencias creative commons se puede trabajar con ello pero siempre hay que decir de donde lo hemos cogido quien es el auto y yo me he servido esto y he creado este otro nuevo ¿de acuerdo? bueno sigo si Ángel hay que registrarse en cada nuevo luego lo vamos a poner hay que registrarse para ser usuario registrado lo normal es que que tú te registres en tu en el nuevo de tu comunidad bueno decía que se puede descargar proponer autopublicar previsualizar catalogar modificar etcétera etcétera de estas vamos a ver algunas cosas el web ministerial se trata de ver el Ode ¿de qué comunidad eres? Ana Ana Estela yo creo que es mejor que dejéis las preguntas para el final guardarlas y luego sí Valencia tiene instalación de agrega también luego si quieres lo vuelvo están las primeras diapositivas al principio bueno en el ver esta vez vemos lo que ha ocurrido con con ese Ode desde que fue creado también tenemos una posibilidad de crear álbumes con estos Ode que tengamos en nuestra plataforma lo único que va a hacer con el álbum algo parecido a las etiquetas que os comentaba antes pero vamos a agrupar Ode por temas por una secuencia didáctica o vamos a tener la posibilidad de irlos clasificando entonces si tenemos varios Ode pinchamos en el álbum y tendremos en ese álbum todos los que hemos clasificado además de la pestaña personales hay otras pestañas de propuestos publicados autopublicados y compartidos la carpeta de propuestos cuando yo creo un Ode y quiero que ese Ode se publique en la agrega y que sea buscado por agrega lo voy a tener que proponer para que se publique entonces el administrador de cada Ode agrega lo publicará revisará la catalogación y lo publicará pero tengo la posibilidad también y entonces luego tendré los publicados de agrega pero tengo la posibilidad de autopublicarme mis propios Ode sin necesidad de que el administrador corrija o vea la catalogación es decir yo creo un Ode y lo necesito para mañana mismo y puedo preparar ese Ode para que tenga una URL navegable autopublicando mi propio Ode al autopublicar le dan una URL navegable y puedo trabajar con él online ¿de acuerdo? y tengo otra pestaña que son los Ode que tenemos compartidos veremos que esos Ode compartidos serán aquellas personas con las cuales yo entro en contacto que lo vamos a ver en la comunidad la comunidad la comunidad es es la pestaña que tenemos la última que tenemos en el menú como usuario registrado y en esa pestaña de comunidad vamos a tener los contactos y vamos a tener un aspecto muy muy interesante yo creo que es el de los más interesantes más interesante que el álbum el itinerario de aprendizaje es una secuencia es seleccionar varios Ode y meterlos dentro de un itinerario de aprendizaje por ejemplo yo creo que un itinerario de aprendizaje que es el sistema solar y voy metiendo varios Ode a esos a ese itinerario de aprendizaje pero para meter Ode a ese itinerario de aprendizaje no necesito tenerlo en mi carpeta personal como hemos visto antes es decir no gasto disco duro en mi espacio que me han proporcionado en la regla que me han dado un giro más o menos eso le dar a cada usuario al crear un itinerario de aprendizaje lo que hago es seleccionar de lo que encuentro de las búsquedas que encuentro por internet seleccionar aquellos Ode que me parecen interesantes y los voy añadiendo a esos itinerarios de aprendizaje para crear un itinerario de aprendizaje pues simplemente pincho en crear itinerario le doy un nombre y puedo ir añadiendo itinerarios estos itinerarios nos permite la posibilidad de crear un widget es decir un trocito de código para colocarlo en una web o en una página o en un Moodle y estos itinerarios son públicos por ejemplo ahí tenéis un itinerario público que los ojos lo voy a poner para que lo veáis bueno podemos ver aquí os lo escribo estos itinerarios que no he hecho un usuario registrado son públicos y se pueden consultar por profes que no sean usuarios registrados profes y profesoras vamos a ver usuario barra parnaet ahí tenéis un itinerario de atendizaje ahí perdón este es el que no funciona yo creo que ahora creo que he supuesto mal a ver si tengo el siguiente no pero a ver os busco ahora enseguida uno que funciona lo que os decía era que eran públicos esos itinerarios de aprendizaje y esos itinerarios que se crean dentro del espacio o sea dentro de la comunidad creo un itinerario de aprendizaje aquí tendría mis itinerarios de aprendizaje creados y cuando pincho en uno de ellos pues veo todos los ores que hay en ese itinerario y aquí a la derecha tengo un itinerario navegable que se tiene de aprendizaje y al mismo tiempo tengo también un trocito de código para ponerlo a sí usuarios sí gracias Isabel Ángel exactamente muchas gracias bueno pues ahí tenéis la posibilidad de consultar el itinerario de aprendizaje de Cristina y tenéis la posibilidad de coger ese itinerario de aprendizaje que ha creado Cristina y llevarlo a vuestra web se vería de esta manera a la derecha tenéis cómo se vería el itinerario de aprendizaje y con ese trocito de código se vería como así en plan columna ¿cómo se asocia un node a un itinerario de aprendizaje? bueno para esto se necesita ser un usuario registrado y esto que vemos aquí es la pantalla de revisualización de un node que aparece en una serie de ítems de menú aquí en la parte superior y uno de ellos es itinerarios de aprendizaje al pinchar en itinerarios de aprendizaje nos aparecerán los itinerarios que tenemos creados nosotros e iremos añadiendo nodes a nuestros itinerarios de aprendizaje otro aspecto de la comunidad hemos visto los los itinerarios de aprendizaje otro aspecto son los contactos dentro de la agrega podemos buscar nuestros contactos como cualquier otra red social como facebook o como 20 o o twitter nuestros seguidores entonces ¿para qué sirve el encontrarse unos a otros? para que podamos ver lo que nuestros contactos están trabajando o que están compartiendo yo una vez que tengo una lista de contactos que estamos en común puedo hacer que esos contactos vean nodes que yo estoy trabajando y desde mi carpeta personal los pongo en compartidos también puedo hacer que esos itinerarios de aprendizaje los creemos entre varios contactos entre varias personas podemos hacer que un grupo de personas creen un itinerario de aprendizaje creen un itinerario de aprendizaje o sea se crea un itinerario de aprendizaje en grupo cuando navego en esta en esta en esta en esta en esta en esta a la izquierda veis que puede destacar bueno eso sirve también otra manera de guardar nodes que nos parecen interesantes sin necesidad de gastar disco duro de ese espacio de la carpeta personal los destacados y es una es un aspecto también que mis contactos pueden ver los destacados ¿de acuerdo? bueno esto es un aspecto que sirve el catalogador básico para cuando queremos publicar nodes que van a ser publicados dentro del flujo de publicación de agrega es decir un ODE para que sea buscado dentro de agrega tiene que estar catalogado si no lo que podéis hacer es autopublicar que hemos dicho antes entonces cuando yo creo un ODE bien sea que que hemos cogido otro que ya ya estaba hecho y lo rehacemos o creamos un ODE creamos una web por ejemplo y queremos catalogarla o queremos simplemente pues que que se vea si queremos que se vea en internet pues la podemos autopublicar y no necesitamos catalogarla pero si queremos que se vea dentro de los buscadores sea buscable por otros compañeros la tenemos que catalogar esta es la pantalla del catalogador básico que es muy sencilla y no es tan complicada como las primeras instalaciones de agrega que trabaja con el catalogador avanzado que da para catalogar nueve aspectos con esto simplemente tenemos que tener el título el idioma una descripción de 9 y luego el el app cada nuevo de cada comunidad a cualquier instalación que vayáis tiene un contactar entonces os da un contacto bien por teléfono o bien casi todos tienen una cuenta de correo ahí podéis solicitar que queréis ser usuarios registrados entonces nos contestarán diciendo pues que pues lo que cada nuevo haya pedido nosotros por ejemplo en Euskadi lo que pedimos es el nombre dmi correo electrónico y y con eso pues se crea un usuario entonces con eso podéis Antonio ¿dónde vamos a contactar? ¿en qué url? bueno por ejemplo en 1 veis ahí que pone la parte de arriba de hacer cada agrega pero ¿en qué agrega? agrega hay 12 agregas esto no sé esto se está cargando sí pero esto este proyecto todavía esto que es que yo esto no sé que parece que es Galicia pero Galicia lo acaba de publicar yo creo que hace muy poquito no sé no ahí no tiene y Galicia va a poder pasar agrega 2 me imagino que dentro de poco pero tendría que estar en la parte superior al lado de acerca de agrega como veis aquí en esta diapositiva acerca de agrega comunidad de seguridad y luego tendría que tener contacto pues entonces hay que una vez que conoces a alguien de algún centro de profesores estará en la parte inferior pues puede ser que sí sí ahí abajo está sí muchas gracias está en la parte de abajo ¿vale? bueno pues gracias a eso pues podéis y en agrega 2 lo tenéis en la parte superior no en la parte inferior también accesibilidad contacto ahí lo tenéis ¿de acuerdo? en esta dirección tenéis todo esto que os he contado lo tenéis ahí en esa dirección del ITE está el curso que lo fuera agrega que también se hace a través de los cursos online que ahora por cierto va a empezar en febrero un nuevo curso y que tenéis pues más o menos lo que os he contado y un poquito más ¿eh? bueno y esto es otra cosa que por ejemplo tenemos en el en el nuevo de Euskadi en agrega vos no lo he encontrado pero creo que es una cosa muy interesante al pinchar en ayuda aparece un wiki con toda una serie de explicaciones también como os he estado contando y que me parece que es una ayuda interesante bueno pues nada más yo creo que igual es el momento para para contestar a a las dudas a las preguntas y a todo lo que ha surgido durante lo que se está comentando a ver ¿cuál es el formato más interesante para para Moodle? para Moodle hay que ponerlo en Scorn sin submanifiesto es una de las posibilidades que tiene a la hora de descargar a ver más preguntas si no somos de España os puedo registrar pues no lo sé yo os comentaba antes que hagáis la petición al nuevo del ITE gracias a ti José Mari funciona la guina decía si funciona fuera de España si está en internet funciona como usuario visitante te lo puedes descargar y puedes trabajar con ello otra cosa es que quieras trabajar como usuario registrado a ver otra pregunta que había por aquí el ODE con qué tipo de recursos se puede crear el ODE admite todo tipo de recursos HTML Flash Video Multimedia todo cualquier tipo de formato de ese tipo solamente no es posible hacer auto ejecutables de nada Ángel ha sido un placer nos seguiremos viendo la red ¿cómo se había modificado uno de ellos? pues si te lo descargas si está hecho en HTML puedes editarlo con cualquier programa de edición de HTML si trabajas con un usuario visitante dentro lo vas a poder hacer gracias Omar ya nos veremos si vemos los enlaces de cada nodo está la parte primera estoy para atrás en la escena así por ejemplo no sé si habéis hecho alguna vez una página web tipo una web web por ejemplo es uno pero aquí tenemos las comunidades en esta pantalla el nuevo del IT que os comentaba para los que sois de fuera de España es este de aquí agrega.educacion.es si milagros es gratuito todo esto cuando te registras no te cobran nada claro es que con blogger a la escena blogger es un es un lo que pasa es que tú estás trabajando con un editor de texto que te convierte el texto a html y lo que ocurre es que un blog lo que hace es trabajar artículos y puedes llevarte a un blog a un artículo son dos cosas diferentes antes decía que objetos de aprendizaje y son lo que tiene agrega agrega no tiene blogs no tiene artículos de blogs tiene objetos digitales alguna preguntita más donde puedes publicar dentro de agrega pero también puedes hacer el asunto de agrega es que están puestos todos los oves ahí que están a disposición de todo el mundo para que lo puedan descargar en el blog se pueden poner oves lo que ocurre es que cuando tú quieras llevar un ove te va a dar un enlace que te va a llevar al visualizador de agrega para que lo puedas ver para que lo puedas ver online claro se pueden subir a los propios y los puedes publicar sí no sé de qué comunidad como hay tanto baile aquí del chat pero a mí se me hace que hay que hacer agrega una plataforma de usuarios y hay que usarla hay que manejarlo hay que valorar etiquetar hacer comentarios de los oves con los que trabajamos dentro del aula todavía yo creo que están muy poco trabajados en este sentido o sea cómo trabajamos con los oves cómo organizamos el aula para trabajar con el mode cómo organizamos los tiempos dirección del PPT no sé el mar de Jesús ahí está sí todavía tenemos tiempo alguna preguntita más de nada Juan ha sido un placer no hay no hay problema con el tiempo Isidro tenemos tiempo todavía para preguntas si los asistentes tienen alguna pregunta más que hacer usted sí 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 ¿qué es Bartik? ¿Rofa? hasta otro ángel ha sido un placer no sé qué es Bartik algo que te iba a tener con Barcelona o qué la Junta de Andalucía yo como ahora he puesto ahí la de Andalucía yo lo que sé de Andalucía es que tiene tiene esta esta URL que veis agrega punto junto a Andalucía punto no conozco este repositorio que dice Rafael y si sé que Andalucía se está autorizando y tiene mucha cantidad de usuarios en su modo de agrega a ver en la escena digo yo que podrá solicitarle al IT pero no lo sé no sé qué política de usuarios llevará al IT del nuevo en principio cada comunidad lleva su política de usuarios de su comunidad Juana hasta luego muchas gracias gracias Rafael si Valencia tiene tiene problemas pero bueno tiene ahí esta es la URL de Valencia esta que tenéis aquí es la URL de Valencia recursos.edu punto gva punto es de nada imagina si tenéis alguna otra pregunta que hacerle a Isidro y si no pues nada más si Omar tiene otra pregunta Isidro si puedes contestar por favor agrega solo por invitación no tú puedes solicitarlo tú tienes que solicitar ser usuario me imagino que te refieres a eso para ser usuario de agrega tú tienes que contactar con el nuevo y pedir que quieres ser usuario en el donde sea pues tú tratajistas no sé Omar dónde dónde estás pero por ejemplo en el del IT que es agrega.educación.es creo que está ahora te digo agrega.educación.es está en la parte de abajo al lado de accesibilidad contacto en el menú inferior en el menú inferior tienes accesibilidad pues Jacinto pues lo mismo que he comentado yo de todas formas lo de ser usuario registrado como no tenéis un grupo de trabajo con el cual vais a trabajar vais a crear contacto vais a poder entrar en vais a crear grupos afines yo creo que os puede servir con ser usuario visitante podéis hacer búsquedas descargarlo podéis prepararos vuestros favoritos yo creo con eso puede resultar suficiente yo creo que el ser usuario registrado ya es más pues para profesores de una misma asignatura que quieran trabajar de una manera común que quieran preparar una secuenciación de su programa a lo largo del curso y quieran tener no sé pues un grupo de trabajo en común sino el usuario registrado pues es para trabajar solamente como con tu carpeta personal pues para eso te lo descargas lo tienes en tu ordenador y trabajas con el web en tu ordenador con un editor de páginas web dentro para poder trabajar y editar el web es bastante laborioso no se va a ver muy bien y no es agrega no es un editor de html es un empaquetador no edita lo que tú tú puedes coger lo que está hecho puedes quitar y borrar pero no puedes editarlo si quieres editar algo de lo que lo que está hecho tendrías que hacerlo con un editor si es html un editor de html o si es flash con un flash si es video con video pero agrega no te va a permitir editar el contenido te va a poder te ayuda a reempaquetar tú coges un web que está empaquetado está estructurado os comentaba al principio que tiene una carpeta con por ejemplo Excel Learning se pueden subir cosas hechas con Excel Learning a agrega pero no insisto no se puede editar lo que puedes hacer es empaquetar Excel Learning con otra cosa Excel Learning pero Excel Learning cuando los portas los portas como html entonces los subes como html o como scorn no necesariamente los uves tienen que estar en scorn agrega es un empaquetador inteligente si no está en scorn lo empaqueta empaquetado quiere decir que lo va a ordenar de tal manera que la persona que no se lo quiera descargar va a estar empaquetado va a estar ordenado lo va a poder ver tal y como está puesto arriba en agrega bueno bueno alguna cosita más alguno de los asistentes gracias milagros gracias alessandra bueno gracias a todos por estar bueno Isidro darte las gracias otra vez por estar con nosotros esta tarde ya noche y bueno la semana que viene volvemos con otro webinar con Diego que va a cambiar la hora va a ser a las seis y media pero contigo volvemos enseguida otra vez el mes que viene